Muchas gracias por continuar con nosotros. El cantautor santuariano Eider Giraldo realizó el lanzamiento de un nuevo video musical. El producto se denomina En las buenas y en las malas y puede ser visitado en la plataforma YouTube. En las buenas y en las malas, así se llama la nueva producción audiovisual de Eider Giraldo, con la que pretende brindar motivación a quienes quieren dar el próximo paso. Es un video que acabamos de lanzar recién en la plataforma YouTube. Y bueno, pues es una canción que he elaborado, que Dios me ha inspirado para, de alguna manera, atrapar o invitar a aquellas personitas, a los novios, a las parejas especialmente, que están en este camino de discernimiento hacia el matrimonio, para que den el paso definitivo. Lo que queremos decirles es que es un paso para toda la vida, que solamente se da una vez, y que, bueno, como su título lo dice, aplica en las buenas y en las malas. La canción hace parte de un nuevo álbum que actualmente está en producción y la grabación del video se realizó en un reconocido sitio del municipio de Río Negro. Esta canción, en las buenas y en las malas, hace parte, es el segundo sencillo de un disco que estamos produciendo y que va a ser destinado específicamente a las parejas de novios y de esposos. Lo que queremos con este trabajo es justamente aportarle a este camino, que para muchos es un camino muy bello, un trasllegar de la vida al lado de una persona y que para otros tal vez no es tan bello y que necesitan un poco de fuerza, un poco de motivos, un poco de motivación, pues para ellos queremos, para todos ellos queremos hacer este trabajo. Es un trabajo para el amor y este sería el segundo sencillo llamado en las buenas y en las malas. El primero es un sencillo llamado quiero ser tu esposo y, bueno, ahora venimos con este. Vendrán pues algunos otros más adelante. El video puede encontrarse en la plataforma YouTube y cuenta con cerca de 2.000 visitas.